Ha sido muy conflictivo y yo creo que muchos países en la región han tenido relaciones con el presidente Chávez en parte porque es preferible tenerlo como amigo que como enemigo. Por más que no les guste la política exterior o la política doméstica de Chávez, han tenido relaciones muy cordiales con él. Aseguran los analistas políticos que a partir del 7 de octubre habrá un cambio no solo para los venezolanos, sino también para el resto del continente, ya que la política exterior de ambos candidatos, tanto del presidente Chávez y el reelecto o de Enrique Capriles a Radonsky, cambiarán la dinámica de las relaciones internacionales a partir del próximo 8.